José Luis, los sabores de tu plato son muy buenos, pero hay un problema que se podría considerar bastante grave. El robalo está sobrecocido, todos los vegetales están muy bien, hay que mejorar mucho, entonces creo yo que es un sí. Se descuidaron detalles. Tu salsa no me convenció completamente, para mí es un no. Y bueno. José Luis, muchas gracias. Gracias a ustedes. Oye, José Luis, ¿no te vas a llevar esto? Ay, soy yo. Venga. Gracias, mi amor. Gracias.